Un paramédico murió tras varios días de agonía, luego de haber sufrido graves heridas cuando un comando interceptó y disparó contra la ambulancia, en la cual el socorrista canalizaba un herido de una balacera, ambos hechos registrados en el municipio de Aguililla. Respecto a los hechos, se conoció que el pasado 8 de abril, en el municipio de Aguililla, sujetos armados protagonizaron una serie de tiroteos, dejando al menos seis muertos y varios heridos. Una unidad médica tripulada por el paramédico Jesús Mendoza trasladaba a Patzingán a uno de los heridos, que dejó la serie de enfrentamientos, sin embargo en el trayecto fue interceptado por gatilleros, los cuales dispararon contra la unidad médica, dando muerte al paciente que era trasladado y dejando gravemente herido al socorrista. Este sábado por la madrugada, paramédicos de distintos cuerpos de auxilio, en solidaridad con familiares y como forma de dar el último adiós al compañero caído, resguardaron la carroza desde su salida de la Fiscalía Regional hasta la Funeraria de León y posteriormente enfilaron hacia el Boulevard Industrial, acompañado al cortejo hasta la salida a la autopista Siglo XXI, mismo que finalmente enfiló con destino al municipio de Patzingán, donde será sepultado. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin Grupo de Oro, presentó